Padre, yo quiero estar A la diestra de ti sin pensar en el tiempo Yo quiero vivir a tu lado, encuentro más sobre mí Quiero llegar a otras tierras, proclamar tu nombre, entregarte mi vida Sentir tu presencia, vivir en tu amor Quiero postrarme en tu trono, quiero cantar alabanzas Proclamar tu nombre, entregar mi alma a ti Y escuchar a los ángeles proclamar gloria, digno de todo dolor Hijo de él, santo es, santo es él Y al estar en tu trono, yo veo victoria Gloria es el normal, Jesús, santo es él Santo es, santo es él Llenas mi vida y mi ser Cuando escucho tu voz en mi corazón Encuentro la paz, solo en ti Haz lo que quieras de mí, sigue actuando en mi vida Te quiero sentir Yo quiero llegar Yo quiero llegar Donde tú estás Y escuchar a los ángeles proclamar gloria, digno de todo dolor Hijo de él, santo es, santo es, santo es él Y al estar en tu trono, yo veo victoria Gloria es el normal, Jesús, santo es él Santo es, santo es él Gloria a ti, Señor 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 Escuchar a los ayeres Proclamar luna Digno de tu dolor Y poder Santo es Santo es Él Y al estar en tu oro Yo veo victoria Gloria al Señor Nadie es gozo Santo es 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 Muy buenas tardes queridos y queridas hermanas, amada iglesia, queremos saludarles en el amor del Señor y darles la más cordial bienvenida a este nuevo culto digital de nuestra Catedral Evangélica de Chile. Qué gozo y qué alegría es poder estar reunidos nuevamente a través de las redes sociales de nuestra Catedral Evangélica de Chile en esta reunión de día domingo, esta última reunión de esta semana en donde estamos entregando la semana al Señor en donde llegamos a esta reunión con el propósito de alabar y exaltar el nombre de nuestro Dios porque Él es el único merecedor de toda honra, de toda gloria y porque Él nos creó a nosotros para que alabáramos y exaltáramos su nombre. Así que qué gozo y qué alegría es que podamos estar en esta tarde en comunión de espíritu con un único propósito, alabar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Vamos a dar inicio a este servicio, a este culto digital y lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Tómese usted un tiempo para poder compartir a través de sus redes sociales esta reunión, compártalo con todos, con sus hermanos, con su familia, con sus amigos, invítelos para que vengan a este culto de adoración a nuestro Dios. Porque todos necesitan oír palabra de Dios. Vamos a dar inicio a este servicio alabando a nuestro Dios con el himno congregacional número 265. A ti, alma. Gloria a Dios. A ti, alma. A ti, alma. Venido, no despierta. No deshoyas, venido, no deshoyas, venido, no deshoyas, venido. Por el amado. Hace tiempo es lo que ha hecho el mar, mi delicia no ha entregado. Hace tiempo es para beberte llamas, aguas de la vida fuente. Hace tiempo es para beberte llamas, aguas de la vida fuente. Hace tiempo es para beberte llamas, aguas de la vida fuente. Hace tiempo es para beberte llamas, aguas de la vida fuente. Hace tiempo es para beberte llamas, aguas de la vida fuente. Hace tiempo es para beberte llamas, aguas de la vida fuente. Aguas de la vida fuente. Hace tiempo es para beberte llamas, aguas de la vida fuente. Hace tiempo es para beberte llamas, aguas de la vida fuente. Hace tiempo es para beberte llamas, aguas de la vida fuente. Hace tiempo es para beberte llamas, aguas de la vida fuente. Hace tiempo es para beberte llamas, aguas de la vida fuente. Hace tiempo es para beberte llamas, aguas de la vida fuente. Hace tiempo es para beberte llamas, aguas de la vida fuente. Hace tiempo es para beberte llamas, aguas de la vida fuente. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Amén. A ti, alma, te digo, despierta. No desoigas de Cristo el llamado. Hace tiempo Él golpea a tu puerta y te dice, abandona el pecado. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces cantamos este hermoso himno en las calles, en el punto de predicación? ¿Cuántas veces alabamos a nuestro Dios con este hermoso himno? Querida hermana, usted debe estar predicando la palabra de Dios. Usted y yo debemos estar predicando la palabra de Dios a todos quienes la necesiten. Hable con su familia, con sus hermanos. Hable con sus vecinos. Hable con todos quienes requieran oír palabra de Dios. Porque todos los corazones en este tiempo en particular también requieren estar atentos a oír palabra de Dios. Y el Señor nos ha mandado a predicar su palabra a toda criatura. Y es lo que debemos estar haciendo particularmente en este tiempo. Y si hay alguien en esta tarde que aún no ha aceptado a Cristo como su Salvador. Querido, querida, le invitamos para que acepte a Cristo como su Salvador. Para que no deje pasar el tiempo. No deje porque mañana puede ser tarde. Hoy debe aceptar a Cristo como su Salvador. Amén. A ti, alma, te digo. ¡Despierta! 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 ¡A ti, alma! ¡Te digo! ¡¡Despierta! Gloria a Dios! ¡Aleluya! Quiere, Dios, que nosotros estemos vigilantes. Porque la venida de Cristo ya está cerca. Dios bendiga a nuestros hermanos de coros unidos de nuestra Catedral Evangélica de Chile. A continuación, quiero invitarle para que vamos a orar Vamos a ir a rogar a nuestro Dios para que Él nos ponga Para que podamos estar en comunión de espíritu Para que todo lo que hagamos en esta reunión Sea con el único propósito de alabar y exaltar el nombre de nuestro Dios En esta oración nos va a guiar nuestro hermano Moisés Carrasco Rodríguez Ayudante de predicador de clase La Estrella A quien Dios revista de mucha gracia Amén, bien, mal Inclinamos nuestra cabecita y cerramos nuestros ojos Para poner en comunión de la entrapeza en serio Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias Señor bendito por este día Señor tan lindo Señor Que usted ha manifestado Señor este día Para que alabemos y glorificamos su nombre Señor Pónganos en comunión los unos con nosotros Señor Con nuestros hermanos Señor que estás por las redes sociales Padre Santo, los que están dirigiendo Los que van a dar la palabra Padre Santo Para que te toque el mal Padre Misericordioso Necesitamos de ti Señor la comunión Señor Que siempre está en nuestro lado Señor Porque usted dice en tu palabra Señor bendito Que dos o tres te hubieran congregado al medio de la escala Y lo creemos Señor muy bien Señor bendito Lo creemos con nuestro corazón Señor Nuestro espíritu Señor Que así será Padre Misericordioso Dele gracia a mis hermanos Señor que están coordinados Dele gracia a mis hermanos Señor Que van a dirigir esta reunión Señor De principio a fin Por cual te lo pedimos y te lo rogamos Le damos gracia a través de Cristo Que es nuestro bendito y buen salvador Amén Le damos la gloria al Señor Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre Amén, amén Muchas gracias querido hermano Moisés Gracias por guiarnos en esta primera importante oración Para ponernos en comunión entre nosotros Y ponernos en comunión con el Señor De tal manera que nosotros comprendamos Que el único propósito de estas reuniones Sea alabar el nombre de nuestro Dios Porque Él es el único nombre Es el nombre que está por sobre todo nombre Y el único que merece toda la honra Y toda la gloria Querido hermano Moisés Dios le guarde Dios le bendiga y le siga llenando cada día más De su gracia ¿Quiere mi hermano y mi hermana Seguir alabando el nombre de nuestro Dios? ¿Quiere usted seguir alabando el nombre de nuestro Dios? ¿Quiere seguir cantando alabanzas? Vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios Junto con nuestros hermanos de coros unidos Quienes van a cantar la alabanza No te rindas 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 Aunque quieras estar solo, aunque en ti no hay fuerzas, y pienses en desmayar. Yo te sostengo, yo te sostengo, hijo amado, no te brindas, no te brindas. No te brindas, no te brindas, no te brindas. 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 Por amor a ti, por amor a ti, no te ringan, no te ringan, no te ringan, no te ringan. No te ringan, no te ringan, no te ringan, no te ringan. No te ringan, no te ringan, no te ringan. Por amor a ti, por amor a ti, no te ringan. No te ringan, no te ringan. No te ringan, no te ringan. No te ringan. No te ringan, no te ringan. No te ringan, no te ringan. No te ringan, no te ringan. No te ringan. No te ringan. No te ringan. Porque el Señor está con usted. Porque el Señor es por usted. Por usted. Porque su palabra dice que si él es por nosotros, ¿quién o qué cosa será contra nosotros? Si no hay nada que pueda hacer, porque el Señor está con usted ahí. Porque el Señor está conmigo acá, porque el Señor está con nosotros. Aleluya. Porque el Señor está con aquellos que le buscan, que le adoran, que le exaltan. Gloria a Dios. Aleluya. Querido, querido, querida hermana, aunque no tenga fuerzas, aunque usted piense que esté solo, quiero decirle, mi hermano, mi hermana, que no está solo, que no está sola. El Señor está ahí con usted. El Señor está ahí con usted. El Señor está ahí con usted, querido y querida hermana, no se rinda. El Señor le toma y le levanta. Amén. Gloria a Dios. Aleluya por esta hermosa alabanza. Queremos recordarle que la próxima reunión, el próximo culto digital, para que usted y lo agendes el fin de la semana siguiente, de esta semana que viene. Ahí vamos a estar nuevamente juntos a través de las redes sociales de nuestra Catedral Evangelica de Chile, alabando a nuestro Dios. Así que desde ya, le dejamos cordialmente invitado el día viernes siguiente, fin de la semana siguiente, a las 20 horas, 20 horas, 8 de la tarde, para estar ahí juntos alabando a nuestro Dios. Amén. Ahora, quiero pedirle, mi hermano, mi hermana, en el amor del Señor, que usted pueda dejar de hacer todo lo que está haciendo. Señor, que lo deje de hacer. De tal manera que toda su atención, que toda su concentración estén puestas hasta este lugar. Porque desde este lugar nos va a hablar el Señor. Es la lectura y exhortación de la palabra de nuestro Dios, nuestro pastor Héctor Cerda Gómez, a quien Dios revista de mucha gracia. Amén, mi hermano Carlos. Quiero invitarlos a cada uno de ustedes que me acompañen en la lectura de la palabra del Señor. Y esta se encuentra en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 14, al terminar. Hay tiempo para que usted busque la palabra del Señor. Le vamos a dar lectura a su bendita palabra y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así su palabra, versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el Señor bendiga su bendita palabra y su lectura en el corazón de cada uno de nosotros. Ahora, pido al Señor que en este momento él me revista de mucha gracia, de mucha sabiduría a mí para poder entregar su palabra y a usted para poderla recibir. Que hoy día, a través de ella, su vida espiritual sea bendecida y sea reparada y sea sanada. Y lo vamos a hacer juntamente en el nombre del Señor. La palabra que hoy día el Señor nos entrega es un mensaje entregado a unas de las siete iglesias en Efeso. La iglesia de la Odisea. Vemos y sabemos que el libro de Apocalipsis y su palabra Apocalipsis es una palabra griega que traducido significa revelación. En los primeros capítulos de este libro vemos la revelación de Dios entregada a su Hijo Jesucristo enviando un mensaje a sus iglesias. Vemos a Juan, el cual estaba desterrado en la isla de Pasmo, encarcelado por causa del Evangelio, por haber pregonado las nuevas de salvación. Y estando él en esta condición, dice que Jesucristo envía a sus ángeles para entregar en revelación de sueños a Juan, lo cual debía transmitir, escribir lo que Dios estaba entregando para las siete iglesias de Efeso. Y dice, empezando, dice, yo soy el alfa y la omega. En el alfabeto griego, alfa es la primera letra y omega es la última letra, significando que Dios es desde la creación hasta el infinito. Dios permanece fiel. Y es así como es revelada esta revelación a las iglesias de Efeso. Hoy día, en muchas de ellas, su iglesia está siendo un poco reflejada. Por ejemplo, dentro de las iglesias de Efeso, que eran siete a cinco de ellas, Jesús les invita que se deben arrepentir, buscar santidad y buscar el rostro de Dios. Vemos a dos iglesias a las cuales Dios no le reprocha nada, a la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. Elogios de la iglesia de Esmirna, una iglesia atribulada, una iglesia pobre, pero Jesús le convida y le invita a que permanezcan fiel. La iglesia de Filadelfia tenía como elogio que era una iglesia fiel. Y también le recomienda para que permanezcan fiel y retengan lo que tienen. La iglesia de la Odisea no tenía elogios alguno. Se había apartado de los ojos y de la presencia del Señor. Tenía como reparo que era una iglesia tibia. Y también se le aconseja que sea celosa y se arrepienta. Vemos aquí, especialmente en el pasaje que hoy día hemos leído, a la iglesia de la Odisea. Era la iglesia más opulenta de las siete que estaban en Efeso. Era una iglesia materialmente muy rica. Dice que en esta iglesia, en esta localidad, había una industria la cual producía lana. Había una escuela de medicina, la cual se preocupaba de ver la necesidad de aquellos que requerían de un oculista. Tenía una industria bancaria muy grande. Por eso que era una iglesia opulenta, una iglesia poderosa en lo material. Una iglesia que había apartado los ojos del Señor. Y se había apoyado más en lo que tenía, en lo que poseía. Y se había olvidado de su Creador. Se había olvidado de que lo que tenían, todo se lo debían al Señor. Esta iglesia se transformó en una iglesia tibia. Y coincidentemente, en esta localidad también tenían un problema con el agua. Dice que el agua que llegaba a esta localidad era un agua tibia. Y el agua tibia no es agradable al beberla. Dice que de manantiales de aguas calientes, transportaban el agua hasta este pueblo de la Odisea. Y en el trayecto del agua que salía caliente, llegaba a esa localidad como un agua tibia, la cual era repugnante y no se podía beber. Aquí la palabra del Señor nos habla que fuésemos, ojalá, fríos o calientes, ardientes en el espíritu. Pero también es importante expresar que el agua fría y el agua caliente también es positiva para cada uno de nosotros. El agua fría nos refresca y el agua caliente nos sirve para poder tener temperatura en nuestro cuerpo cuando tenemos frío. Pero hoy día el Señor nos habla especialmente a nosotros. Hoy día el Señor no quiere una iglesia tibia. Una iglesia tibia es aquella que se aparta y hace y pone los ojos en este mundo. Una iglesia tibia es aquella que se apoya más en los logros y en las cosas que a lo mejor en la vida ha podido alcanzar. Hoy día el Señor nos invita para que en nuestra vida y en nuestro corazón podamos sacar la tibieza, la cual nos aparta de la presencia del Señor. Dios quiere una iglesia ardiente, Dios quiere una iglesia poderosa, Dios quiere una iglesia que le busque a Él en espíritu y en verdad. Dios quiere que procuramos cada uno de nosotros presentarnos ante el Señor como una iglesia que reconoce la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. Una iglesia que reconoce que sin la ayuda del Señor no somos nada. Una iglesia que reconoce que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es quien gobierna la vida de cada uno de nosotros. Hoy día el Señor nos invita para que seamos celosos y nos podamos arrepentir, para que podamos buscar el rostro de la presencia del Señor. El Señor no está en contra de lo que Dios te ha dado, de lo que Dios te ha entregado. Si tu vida ha sido prosperada, gloria a Dios y que Dios te entregue mucho más, pero que eso no sea el problema para que realmente te apartes del lado del Señor. Debemos reconocer que todo lo que tenemos, que todo lo que somos y todo lo que vamos a hacer en el día de mañana, todo se lo debemos al Señor. Y alabado y bendecido sea su nombre, porque reconocemos que la misericordia de Dios está presente en la vida de cada uno de nosotros. Hoy día el Señor nos invita que busquemos y nos vistamos con estas vestiduras blancas que dice la palabra del Señor. Es decir, tenemos que vestirnos de amor y de paz, eso tiene que estar permanente en la vida de cada uno de nosotros. Que las cosas materiales, que las cosas que Dios te ha entregado, no puedan apagar el fuego del Espíritu Santo que está en la vida de cada uno de nosotros. Que podamos ser agradecidos del Señor y podamos decirle a Él que lo que tenemos solamente se lo debemos a Él. Como dice la palabra del Señor en la parábola de este hombre que fue enriquecido. Dice su palabra que Él recibió una heredad y dice que sus huertos fueron crecidos. Dice que los frutos fueron multiplicados y ya no tenía dónde poder almacenar todo lo que tenía. Hizo grandes graneros y se gozaba, se deleitaba y decía, gózate alma mía, disfruta todo lo que tiene y todo lo que tenemos en el futuro. Pero viene la voz de Jehová y le dice, necio, si hoy vienen por tu alma, ¿de quién será todo lo que tiene? Es por eso que es importante, mi querido hermano, que principalmente en tu vida tiene que morar y tiene que estar la presencia del Señor. Que el Señor sea el dueño de tu corazón, que el Señor bendiga y dirija tu vida. Y en esta noche el Señor te quiere invitar para que usted saque la tibieza de su corazón. Si usted lee estas siete cartas que están en el libro de Apocalipsis, usted va a poder ver que siempre en cada una de ellas, en el último versículo, dice su palabra. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y hoy día el Señor te habla a ti, para que escuches con el oído del Espíritu, para que el Señor saque la tibieza, para que el Señor saque la indiferencia, para que el Señor saque esa falta de fe. Y hoy día el Señor te llene de fe, hoy día el Señor te llene de la presencia del Señor, que hoy día puedas buscar su rostro, que hoy día puedas alabar y puedas glorificar en nombre del Señor. Hoy día el Señor te dice, hijito, hijita, recuerda de donde un día te saqué, recuerda de un día donde un día yo te encontré, recuerda que lo que eras antes y que lo que eres hoy día. Tu vida ha sido transformada, tu vida ha sido cambiada, tu vida ha sido bendecida, es por eso que hoy día el Señor quiere que saques la tibieza, la indiferencia que hay en tu corazón. A lo mejor tú dirás, he escuchado tantas cosas, he visto tantas cosas, y a lo mejor esto ha producido en mi vida una tibieza espiritual. Pero hoy día el Señor te dice, pon tu mira al frente donde está Cristo, nuestro único y personal Salvador. Y en el nombre del Señor reprendemos para que salga de nuestro corazón la tibieza, para que salga de nuestro corazón todo aquello que empañe la gloria de Dios. Que hoy día podamos decirle gracias, Señor, porque reconozco que todo lo que tengo y todo lo que soy, todo se lo debo a usted, y sin usted nada sería posible. Señor, ayúdame a acercarme a ti, ayúdame a buscar tu rostro, ayúdame para que a través de la oración. Pueda reconocer que he caído en falta delante de ti, y hoy día, Señor, reconozco y necesito de que tu presencia esté presente en la vida mía y en la vida de cada uno de nosotros. Dios quiere un corazón ardiente, Dios quiere un corazón que le alabe, Dios quiere un corazón que honre su nombre. Domingos atrás, el Señor nos hablaba que debíamos ser llenos del Espíritu Santo, y hoy día el Señor quiere que nuestro corazón se pueda llenar una vez más de la presencia del Señor. Si hay tibieza, si hay indiferencia, va a ser difícil que el Señor se apodere de tu corazón, pero hoy día el Señor te invita a que puedas reconocer que lo que está en tu vida te está alejando, te está apagando, te está secando espiritualmente. Pero hoy día el Señor, nuestro Dios es un Dios de oportunidades, es un Dios clemente, es un Dios misericordioso, es un Dios bondadoso. Y aún es tiempo para que puedas buscar su rostro, no seas como esta iglesia de la odisea, que se alejó, que se secó espiritualmente, porque para ellos fue más importante lo que tenían y lo que tú o ellos habían alcanzado. Es por eso que hoy día el Señor te dice, una vez más el Señor reitera, el Señor no está en contra de lo que Dios te ha dado, de la prosperidad que tienes en tu vida. Yo sé que Dios ha tenido misericordia y Dios te ha bendecido, pero que la prosperidad no pueda apagar la presencia del Señor en tu corazón. Hace cuánto tiempo que no lo sientes, hace cuánto tiempo que tu cuerpo no es estremecido, hace cuánto tiempo que tu corazón no recibe y no siente la presencia del Señor. Es porque tú estás tibio, es porque tú estás indiferente, pero hoy día el Señor te quiere dar una nueva oportunidad. El Señor quiere cenar y quiere habitar dentro de tu corazón. Hoy día abre la puerta de tu corazón y Él entrará y Él estará contigo. Y hoy día podrás decir, bendito es el nombre del Señor. Ese cuerpo frío va a sentir la presencia del Señor. Ese cuerpo indiferente va a ser estremecido ante la presencia del Señor. Iglesia de Jotaveche, hermanos que nos escuchan, la iglesia tiene que estar preparada. La iglesia tibia, si el Señor viene por su pueblo. La iglesia tibia, si el Señor viene por cada uno de nosotros en forma personal. A lo mejor no nos vamos a ir a su encuentro, pero una iglesia que espera, que anhela la presencia del Señor. Una iglesia que le abre la puerta de su corazón. Es una iglesia ardiente en el espíritu. Y si el Señor viene por su iglesia, si el Señor viene por cada uno de nosotros, podremos levantar nuestra voz, podremos levantar nuestros brazos y podremos decirle, eme aquí Señor, que Dios nos ayude. Estamos viviendo tiempos difíciles en donde el amor de muchos en estos últimos tiempos se enfriará. Pero hoy día el Señor te dice, hoy día el Señor quiere visitar tu corazón. Hoy día el Señor quiere llenarte tu vida de la presencia del Señor. Reconoce con tu boca que a lo mejor te has equivocado. Reconoce con tu boca que necesitas de la presencia del Señor. Reconoce con tus labios que deseas y anhela estar con la presencia del Señor presente en tu vida. En esta noche, pueblo de Jotavechi y hermanos que nos escuchan, que esta bendita palabra pueda ser vida en nuestros corazones. El Señor no quiere una iglesia tibia, no quiere una iglesia indiferente. El Señor quiere una iglesia ardiente, una iglesia que lo busque en espíritu y en verdad. Una iglesia que le alabe, una iglesia que le glorifique. Una iglesia que reconozca que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Padre. Una iglesia que reconozca que sin Él no somos nada. Una iglesia que le alabe en espíritu y en verdad. Que esta, su bendita palabra, pueda ser vida en nuestros corazones. Y para el Señor que vive, para Él siempre, será todo honor, toda honra y toda gloria, desde ahora y para siempre. Amén. Les invito para que oremos y demos gracias al Señor por lo que hoy día Él nos entregó a través de su palabra. Amado Dios, te agradecemos porque nos has dado la oportunidad de poder escuchar tu consejo, de poder escuchar tu bendita palabra. Señor, usted nos invita hoy día para que seamos una iglesia que busque su rostro. Señor, nos invita que seamos celoso y nos podamos arrepentir de todo aquello que hemos hecho malo delante de tu presencia. Señor, no deseamos ser una iglesia tibia, sino que deseamos ser una iglesia ardiente que busque tu presencia, que te alabe a ti con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Señor, ayúdanos para poder poner por obra tu palabra, para que ella haga vida en nuestros corazones y mediante tu ayuda, por tu palabra seamos sanados. Por tu palabra seamos limpiados. Y por tu palabra en esta noche te lleves la tibieza de nuestro corazón y la llenes con tu presencia, para que podamos alabar y glorificar tu santo y bendito nombre. Pedimos, Señor, que esta tu bendita palabra haga vida en nuestros corazones y mediante tu ayuda la podamos poner por obra. Confírmala en nuestros corazones, confírmala en nuestros corazones y ayúdanos para poder ponerla por obra. gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. 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 Dime tú, yo te voy Que me brille algo, Señor Que me brille algo por mí Puro y limpio seré Y tú brille algo por mí Vente brillando, Señor Vente brillando por mí Hasta que llegan pronto, pronto a ver Oh, llévame a la roca más alta, Señor Oh, llévame, Señor Yo te seguiré Oh, llévame a la roca más alta, Señor Oh, llévame a la roca más alta, Señor Si mi Dios no es real Oh, llévame a la roca más alta, Señor 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 Amén, amén Qué hermoso mi hermano, mi hermana Qué hermoso es poder estar en esta reunión Alabando el nombre de nuestro Dios Exaltando el nombre del Rey de Reyes Y Señor de señores, qué hermoso es poder También estar recibiendo la palabra de nuestro Dios De parte de nuestro amado Pastor Héctor Cerda Predicando la palabra de nuestro Dios Rogamos a nuestro Dios Le invito mi hermano, mi hermana Para que estemos orando por nuestros pastores Por nuestro Pastor Héctor Cerda Por nuestra Pastora Elizabeth Visama Para que Dios les inunde de la gracia y la sabiduría De su Espíritu Santo a nuestros amados pastores Dios guarde, Dios sea quien bendiga a nuestro Pastor Y le siga llenando cada día más de su gracia Para poder seguir predicando la palabra de nuestro Dios Amén Ya estamos llegando al fin de este culto digital de día domingo De esta reunión general de día domingo En donde estamos entregando la semana al Señor Y vamos a terminar esta reunión Cantando a nuestro Dios Junto con nuestros hermanos de coro polifónico Quienes van a entonar la alabanza Total Prize O alabanza total A continuación y una vez finalizada esta alabanza Quedará en las palabras finales Y la bendición Nuestro Pastor Héctor Cerda Así que quédese con nosotros para seguir alabando A nuestro Dios Agradezco a Él esta hermosa oportunidad Y para Él sea toda la honra Y toda la gloria Ahora y para siempre Dios le guarde Dios le bendiga Dios le bendiga Mis ojos al norte Me ayudan a ser Provienen de mí Provienen de mí En donde estará Cuando estará En donde estará En donde estará Señor Mi vida eres tú ¡De amor y fuerza libre! ¡Alzó mis manos y te doy loco! ¡Hoy alzaré mis ojos al monte! ¡De amor proviene de ti! ¡Alzó mis manos y te doy loco! ¡Alzó mis manos! ¡Alzó mis manos y te doy loco! ¡De amor y fuerza libre! ¡Alzó mis manos! ¡Alzó mis manos y te doy loco! ¡Alzó mis manos! ¡Alzó mis manos y te doy loco! Antes de pedir la bendición y el ungimiento por los enfermos, en estas últimas reuniones hemos invitado a la Iglesia a orar por todos nuestros hermanos que están enfermos. Tenemos hermanos muy delicados de salud, muchos de ellos con el COVID y pedimos a la Iglesia que en sus oraciones incluya a todos sus hermanos para que Dios también tenga misericordia de cada uno de ellos. También quiero invitar a toda la Iglesia a orar por nuestro país. Este próximo fin de semana en nuestro país van a haber elecciones en donde se van a elegir alcaldes y concejales, se van a elegir gobernadores y también constituyentes. Es importante que la Iglesia ore, aunque esta votación es voluntaria. Si usted así lo va a hacer, intrúyase para que usted sepa a quién va a entregar su voto. Hay que orar para que lo que viene a futuro y lo que se elegirle siempre sea favorable a nuestra Iglesia y no vaya en contra de nuestra Iglesia. Así que es importante que la Iglesia esté en oración para que esto también se haga en completa normalidad. Ahora, pediremos al Señor que Él nos despida con su bendición y también dé el ungimiento a mis hermanos enfermos. Eterno Dios y buen Padre celestial, en esta noche invocamos tu nombre para poder rogar y para poder pedir por cada uno de nuestros hermanos que están quebrantados de salud, muchos de ellos, muchos de ellos hospitalizados en un hospital, en una clínica, en una urgencia, algunos de ellos en el hogar. Te pedimos que en este momento donde ellos se encuentren, sean visitados por la presencia a través de su Espíritu Santo y en este momento sean ungidos y sean sanados para la gloria tuya. En tu nombre reprendemos todo espíritu de enfermedad para que puedas salir del cuerpo de mis hermanos y ellos queden sanos para la gloria tuya. Sánales del cuerpo, del alma y del espíritu. Señor amado, confirme este ungimiento, el cual lo hemos hecho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te damos gracias porque hemos podido participar de este culto que se ha celebrado en tu nombre. Agradecidos por tu palabra, por lo que usted hoy día nos ha entregado, deseamos, Señor, que mediante tu ayuda, mediante tu gracia, la podamos poner por obra. No deseamos seguir siendo una iglesia tibia, sino que deseamos ser una iglesia ardiente, en donde la presencia suya nos pueda inundar y podamos ser siempre dirigidos por medio de tu Espíritu Santo. Confirma tu palabra y ayúdanos para poder ponerla por obra. Pedimos, Señor, por nuestra patria, para que tú la guardes, la protejas y la libres de todo peligro. Este próximo fin de semana habrán elecciones en nuestro país y rogamos y pedimos a usted que todo se pueda hacer en completa normalidad. Pedimos, Señor, por toda la iglesia que compone nuestro templo catedral y todo su circuito. Bendice la vida de cada uno de nuestros hermanos, desde el más pequeño hasta el más adulto, que en el inicio de esta nueva semana sea una semana de bendición, sea una semana de respuesta y donde tus hijos vayan, tú vayas con nosotros y toda puerta que sea tocada sea abierta en beneficio de nuestros hermanos. Bendice a tu pueblo, llénalos de tu presencia y sean grandemente bendecidos. Te pido, Señor, que confirmes todo lo que se ha hecho durante este servicio y nos queremos ir con tu bendición, la cual pedimos a través de tu Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo. Amén. La gloria es para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Aquí estás, moviéndote en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, moviéndote en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, moviéndote en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, moviéndote en mí, te adoraré, te adoraré. Que milagroso abres camino, cumplies promesas, cruces en mi nieblas, mi Dios. Así eres tú. Que milagroso abres camino, cumplies promesas, cruces en mi nieblas, mi Dios. Así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz de ti, Dios, así es. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz de ti, Dios, así es. Así eres tú, así eres tú. Solo tú, Jesús, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Siempre tú, Jesús, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz de ti, Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz de ti, Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz de ti, Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz de ti, Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz de ti, Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz de ti, Dios, así eres tú. Tú siempre estás, tú siempre estás sobrando En mí tú estás, en mí tú estás sobrando Señor, tú siempre estás sobrando Tú siempre estás, tú siempre estás sobrando En mí tú estás, en mí tú estás sobrando Señor Señor, tú abres a mí Vida Dios, abres camino Puntes promesas, luz de tinieblas Y Dios, así eres tú Vida Dios, abres camino Puntes promesas, luz de tinieblas Y Dios, así eres tú Cristo Vida Dios, abres camino Puntes promesas, luz de tinieblas Y Dios, así eres tú Tú eres mi Dios Vida Dios, abres camino Puntes promesas, luz de tinieblas Y Dios, así eres tú Así eres tú Así eres tú Como tú, Jesús Así eres tú Siempre tú, Jesús Así eres, Jesús Así eres tú